Charly, Charly, voy a entrar a tu huevo. Se murió, se murió. Se murió. Se murió. Se murió. Ay, de la gente. Charly, Charly, mi novia me va a pegar. Te lo dije. Ay, Dios mío, este es real. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, qué es la que hay? Qué es lo que está pasando? Qué pasa? Nada, tú sabes dándome la vuelta y ya tú sabes. No más nada que hacer. No, tú tiraste un corte y lo tiraste ahí. A quien quieren que le sume yo le tiro. El Uy ese que es el casarrillo? Sí, ese mismo. Oye, él se cree millonario, pero él no sabe que yo soy trillonario, que se tira el lago para que veas como los peces le comen el ano. Yo soy el mejor. Él tiene un Mercedes. Yo tengo un cajo que le da diez patadas. Y él es bien, él tira que puño así. Para que yo te vi un heading. Y que se sube. Oye. Eh, ahí, ahí, ahí. Oye papi, estamos heading. ¿Tú sabes? Con la magia. Oye, estamos heading, pero ya sabes, se le quiere descubrir. No sabes papi, sal por ahí. Si huye y se tira, ya tú sabes. Se va barrio. Por la magia, dile. Se va barrio. Se va barrio. Se va barrio. Se va barrio. Oye, que es la que hay, que hay por aquí de nuevo. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué están inventando? ¿Qué está pasando ahí? Que yo vengo de allá atrás y oí como un jebulú. De que se yo, de nene y chamaquito. ¿Qué están jugando ahí? ¿Qué están jugando ahí paí? Pues nada, están jugando ahí el juego ese que está pegado en Facebook. El juego de Charly y Charly. Ah, el Charly y Charly ese. Ok. Oye, yo voy a averiguar eso porque me dicen que eso es real y que el lápiz es y que se mueve. Pero yo voy a descubrir eso hoy mismo. Yo voy a ver si el Charly y Charly ese es verdad. Ya tú verras. Pues dale, ve. Mete a mano. Te hago tiempo. Eso es lo que te meto. Ay, bendito. Mira, muchas cosas he pasado yo. Ya tú verras lo que pasó. Oye, ¿qué es la que hay que hacen aquí que juegan? Ok, ¿qué pasa? Oye, hola, nene. Ay, llegado, mami. Oye, pero me cogieron miedo esos nenes. ¿Qué les pasó? Oye, que juegan. El huevito ese, ¿verdad? El tal Charly, Charly. Pues sí. Eso, eso es verdad. Sí. Sí. Pero ustedes creen que le damos un espacio por aquí. Yo le voy a hacer unas preguntas a este tal Charly. Yo le tengo que hacer unas preguntitas a este tipo. Yo, yo no sé si en realidad le existen. A ver, yo pienso que es mentira. Pero vamos a preguntarle. Bueno. Charly, Charly. Yo soy bonito. ¿Qué es? Pero. Esa es mentira este Charly. Charly, ¿cómo va a decir si yo soy tan lindo y bello? Pero voy a hacerle otra pregunta. Charly, Charly. Me apestan los sobacos. ¿Qué? Oye. Tiene jazón. Bueno. Esta pregunta que voy a hacer es la que le querió hacer desde que yo me enteré que este huevito es ikejeal. Si el Charly ese existe, lo vamos a verlo hoy. ¿Están preparados para esta pregunta? ¿Qué? ¿Lo habéis visto? Vamos allá. Vamos allá. Charly, Charly. Si en realidad tú existes. Charly. Quiero. Quiero. Que aparezca aquí. Ahora mismo, Charly, Charly. Demuéstrame tu verdadera identidad. Quiero verte, Charly, Charly. Si no. No hay ni Charly, Charly. Vamos. No existe Charly, Charly. Ya no delte Charly. ¿Dónde está Charly? Charly. Charly. Fecha. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pican aquí? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Cuidado de todos los días! ¡Claro! 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 ¡Ay! ¡Oye! ¡May! ¡Ay! ¡Era un sueño! ¡Sí! ¡Ay! ¡Pero qué ojible! ¡Qué ojible era! ¡Ay! Yo sabía que eso no era real. ¡Yo sabía! ¡Ay! Pero tengo curiosidad. De jugar el juego ese de Charly, Charly. A ver si es verdad. Porque yo sé que era un sueño. ¡Esta es falso! ¡Esta no existe!